El primero es Piso 21, Piso 21, está uno de los cantantes, tengo entendido que está casado con... Estefi Stegman, sí, Pablo, Piso 21. A mí me encanta Piso 21, tiene buenísimas músicas, y justamente su nombre sale porque ellos se reunían en una terraza, un edificio en Medellín, que quedaba en el Piso 21. Entonces, para conmemorar ese lugar y sus primeros temas, se llamaron Piso 21. Bueno, muy bien, así, ¿dónde nos juntamos en el Piso 21? ¿Cómo se llama el grupo Piso 21? Sí, bien, no se complicaron la existencia. Dejen de pensar, boludo, Piso 21, ya está, listo. Buen nombre igual, ¿eh? Buen nombre. Piso 21. Sí, es bastante original. Ok, perfecto. Después tenemos a One Direction. Durante una entrevista, Harry Stahl confesó de que él fue el autor, no se quería tirar todo el crédito, pero realmente no tiene un significado. Estaban tirando nombres al azar y a todos les gustó One Direction. Y quedó ahí. Y quedó ahí. Sí, está bien, es One Direction, y dale, dale, sí, ya está, para que no pensás demasiado. No gustó, dale, le doy un like. Rápido y conciso. No, viste famoso, bueno, en realidad a mí me pasaba porque yo llegué a armar unas banditas, ¿verdad? Y primero tuve una que era de acústico, por ejemplo, y cómo le íbamos a llamar, capo en dos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque las músicas poníamos en el capo, pues cambia los tonos de la guitarra, entonces capo en dos. Y así, pero siempre. El resto que aprendan. Pero siempre así, tipo googleábamos, nombres de bandas, nombres originales. ¿Verdad, no? Doscientos setenta y cinco mil y después queda uno, pero acá sencilla la historia. Piso 21 porque era el Piso 21 y el One Direction, mira, ojalá está ahí, digo. Una dirección no le gusta. One Direction y ya está, listo. Y bueno, y por último tenemos a 21 Pilots, que es el único que tiene realmente así un significado muy profundo. Está inspirado en una obra de teatro que se llama All My Sons, que narra la historia de un padre de familia durante la Segunda Guerra Mundial que vendía repuestos de aviones. Los repuestos venían con fallas y por eso murieron 21 pilotos. ¡Hijo de la gente! ¿Por qué vio tan trágico y los perros? Tiene un mensaje, porque ellos quieren transmitir que por más pequeña que sea la acción insignificante en nuestra vida, todo tiene una consecuencia, para bien o para mal. ¡Socorro! No, pero... Parece un nombre, así que no tiene sentido, pero yo cuando leí esto me quedé así. Impactada. Bueno, pero igualmente, más allá de ello, rebuscado, o sea, lo buscaron y por lo visto lo buscaron y viene... Muy intelectual. El nombre, Chunin One Pilots. Bien. Buena banda, por cierto. Muy buena banda. Muy buena banda. Ellos cuando vinieron en una de las ediciones del Asunción y me acuerdo que su baterista usó una plataforma... Sí. ...que puso sobre el público, el público atajaba la plataforma y el man tocaba la batería encima. ¡No! Le da... Y además, tenía demasiados fanáticos, iban a estar ahí, iban y lo esperaban ahí en la casa sobre autopista y después dieron... Yo, inclusive, el show de Twenty One Pilots. Sí. Así es. Y con esto ya terminamos. ¡Ah! Les iba a decir más, pero no quería alargar mucho, la verdad es que se aburran conmigo. No. Pero para la próxima sí les voy a traer ya, vamos a averiguar bien ya de artistas, cuáles son sus nombres reales. Artistas.